Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es Walter Kaufman, soy docente de Economía II en la carrera de Sociología en la cátedra Riesnick, y en el siguiente video, con motivo de los 200 años del natalicio de Friedrich Engels, vamos a repasar y poner en debate algunos puntos relativos a su trayectoria biográfica, política e intelectual, y fundamentalmente en la idea de poder evaluar en qué medida todo ese legado tiene una vigencia, tiene una actualidad en esta situación de pandemia, de crisis capitalista mundial, pero también de rebeliones populares que emergen en distintos puntos del planeta. De modo tal que, a modo de comienzo, nuestro primer punto tiene que ver con un concepto que cierto autor, llamado Luis Althusser, le atribuyera a Marx, nominándolo como la ruptura epistemológica, donde existiría un Marx joven, hegeliano, idealista, preocupado por la liberación humana y por los problemas relativos al trabajo humano y a la alienación, y un Marx maduro, viejo, contrapuesto en teoría a fin a las leyes férreas de la economía política que se imponen con una cierta determinación sobre las vidas de las personas. En este punto vamos a tratar de, por el contrario, remarcar la unidad, aún en su movimiento, contradictorio, con vaivenes, con matices, con gradaciones, pero la unidad, finalmente, tanto del pensamiento de Karl Marx como de Friedrich Engels, y en su conjunto del marxismo, en tanto cosmovisión, en tanto interpretación, y guía práctica para la transformación del mundo. En ese punto creo que esta visión es tributaria también de una deformación de carácter biográfico sobre las propias vidas de Marx y Engels, donde se lo suele graficar de forma un tanto idílica, como grandes intelectuales, grandes teóricos, sentados al lado del fuego, tranquilos, junto a sus bibliotecas, escribiendo grandes obras, y muy alejados, por cierto, de las necesidades y de las vivencias cotidianas de la clase obrera. En esta medida, esta visión también es tributaria, por supuesto, de una despolitización y de un vaciamiento intencional de todo tipo de filo revolucionario que pudiera tener esta cosmovisión, este gran continente de pensamiento e ideas. Creo que para poder abordar este aspecto es interesante retrotraernos a los primeros años en que se conocieron Marx y Engels. Marx había nacido en 1818, Engels era dos años más chico, nació en 1820. Se conocieron alrededor del año 1842-43 y comenzaron a colaborar al poco tiempo. La primera obra significativa que hicieron en colaboración es la llamada Sagrada Familia, la crítica de la crítica crítica, que es ni más ni menos que una obra de polémica con quien otrora fuera un compañero de ruta, un hegeliano izquierda, que es Bruno Bauer, y donde de alguna manera aquí comienza un recorrido que me parece significativo, que va a tener al año siguiente, en 1845, una expresión clave, que son las llamadas Tesis sobre Feuerbach, donde entre otros se plantea como Tesis 11 aquella famosa frase que decía que los filósofos se habían ocupado hasta el momento de tratar de comprender el mundo de lo que se trataba era de transformarlo. Y es significativo porque en una obra posterior que es Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía alemana clásica, Engels va a plantear, bueno, allí cuando se publicó esta obra, en 1888, se publicó también, Marx había muerto ya hacía 5 años, en 1883, se publicó también la llamada Tesis sobre Feuerbach, que tiene una extensión mínima de una caricia y media, como bien explica G. Engels en el prólogo de Ludwig Feuerbach, son proposiciones de carácter filosófico, pero que contienen, cada una de ellas, problemas de una profundidad tal que, no por casualidad, Engels en este mismo prólogo plantea lo siguiente, dice, se trata de notas tomadas para desarrollarlas más tarde, notas escritas espontáneamente y no destinadas en modo alguno a la publicación, pero de un valor inapreciable, por ser el primer documento en que se contiene el germen genial de la nueva concepción del mundo. ¿Y en qué radicaba este germen genial de la nueva concepción del mundo? En este sentido, creemos que es clave traer a colación otra obra del año siguiente, 1846, que es la ideología alemana. Esa obra conjunta que, como bien luego representaría Marx y comentaría Engels también en el prólogo de Ludwig Feuerbach, se la entregaron a la crítica roedora de los ratones, porque nadie la quería publicar, y donde Marx y Engels realizaron lo que ellos denominan un ajuste de cuentas con su conciencia filosófica anterior. Entonces tendríamos una conciencia filosófica anterior coincidente con el periodo hegeliano, Feuerbachiano incluso, podríamos decir, dado el alcance y el impacto que generó la obra de este filósofo alemán en los jóvenes Marx y Engels, quienes en el corto periodo de tiempo, en unos pocos dos años, o un año y medio, realizaran una crítica profunda, no sólo de Feuerbach, no sólo de los jóvenes hegelianos, sino incluso del propio Hegel. Y por lo tanto, surgen entonces las tesis sobre Feuerbach y en lo siguiente, la ideología alemana, obra que no fuera publicada, como la cristalización de una nueva concepción del mundo, que se contraponía, en primer lugar, con el llamado idealismo hegeliano. En esa famosa frase del prólogo de 1872, El Capital, que Marx dice, bueno, lo mío es una dialéctica invertida, es la dialéctica con los pies sobre la tierra. Y también, en un doble juego, en una doble delimitación, esta nueva cosmovisión del mundo es una delimitación con el llamado materialismo de los siglos previos. El materialismo de los siglos XVI y XVII, de los astros celestes, de la mecánica, de la física, que es un materialismo, digámoslo así, premoderno. Es un materialismo que muchas veces incluso se le atribuye a los propios Marx y Engels, pero que estos autores lejos estuvieron de querer ligarse directamente con esta escuela. Si no, también, podríamos plantear que existía como una suerte de planteo superador, tanto del idealismo, como así también del llamado materialismo. Y ese planteo superador, esa cosmovisión, es la que, de alguna manera, se plasmó en el capítulo I de la ideología alemana intitulado El materialismo histórico. Y donde, en unas 100 páginas, podemos encontrar una de las síntesis más acabadas y más logradas de los principales lineamientos que van a atravesar la obra marxista durante el conjunto de las biografías tanto de Engels como así también de Marx. Una obra más que me parece muy significativa y que muchas veces se la ignora es una obra producida por Frederick Engels en Soledad, es un artículo que se intitula El bozos para la crítica de la economía política. El lector, la audiencia, no podrá menos que sonarle este nombre un poco parecido a una obra que se publicaría casi una década y media después que es la contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx y efectivamente estos esbozos para la crítica de la economía política de Engels artículo publicado en 1845 y que el autor le acerca a Karl Marx serían determinantes y muy influyentes en el desarrollo del pensamiento marxista y en particular de la crítica de la economía política que desarrollara Marx a la cual llega y esto es muy importante tenerlo en consideración a partir de la crítica previa a la filosofía hegeliana así como también en ese trípode en esa tríada integrante del marxismo que planteó Lenin hace ya muchos años donde confluían la filosofía clásica alemana el llamado bueno la crítica de la economía política y también el pensamiento utópico francés por lo tanto si nosotros seguimos un poco el desarrollo y el hilo de esta exposición lo que vamos a tener es una confluencia de trabajos de indagaciones de preocupaciones entre Marx y Engels a partir de en primer lugar una crítica en términos políticos e intelectuales en un momento de despliegue de las masas de despliegue de las primeras intervenciones del movimiento obrero y de la clase trabajadora en tanto clase en la escena política contemporánea europea de crítica de la economía política y de crítica también de aquellos pensamientos de carácter utópico pero con un cierto filo transformador con un cierto filo revolucionario de la época en segundo lugar creo que es interesante tener en cuenta que muchas veces se lo critica a Engels como una suerte de burgués acomodado en esta idea que mencionamos anteriormente de intelectuales teóricos recluidos en sus hogares al lado del fuego escribiendo largas obras ajenos por completo al devenir de la clase obrera lo que tendremos como corolario de esto es un Friedrich Engels empresario textil y esto debido a que su familia tenía distintos talleres en Manchester en otras ciudades de Inglaterra y donde Engels efectivamente trabajó en una primera instancia como empleado y algunos años más tarde directamente integrando el directorio de la empresa y en este punto yo creo que es muy importante situar todo texto en su contexto a cada autor fundamentalmente en su época y hacer mención y hacer alusión y estudiar las biografías desde los propios padecimientos contradicciones y la vida cotidiana y los obstáculos los límites las tragedias las desgracias que se sucedieron una tras otra en las vidas de quien uno estudia y en este punto podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que sin los distintos trabajos sin la actividad de Engels en la empresa familiar textil Karl Marx probablemente jamás hubiera podido escribir ni un cuarto de todas las obras y de todos los trabajos de todos los aportes que hizo a la teoría revolucionaria a las herramientas para que la clase obrera en última instancia se emancipe como clase en efecto Karl Marx durante toda su vida sufrió grandes privaciones tan es así que a mediados de la década del 50 muere uno de sus hijos a muy corta edad era solo un bebé y era tan pobre la familia Marx que ni siquiera tenían plata para costear un féretro y estuvo allí el cadáver descomponiéndose un día entero en la habitación que ocupaba toda la familia Marx junto con su criada y entonces creemos que en este sentido Marx estaba más cercano claramente a una posición de una clase obrera sufriente de una clase obrera con necesidades de una clase obrera verdaderamente al límite de la supervivencia y entonces en este punto me parece significativo marcar en primer lugar que Engels nunca estuvo cómodo con esa situación todo el tiempo si uno observa el epistolario que es una de las grandes puertas de entrada no solo al pensamiento sino también a esta dimensión de las vivencias cotidianas de los sufrimientos de los padecimientos Engels todo el tiempo está planteando a Marx que no da más que esa situación es insostenible que con su familia todo el tiempo se tiraba de los pelos y finalmente creo que hay que hacer justicia de que si no fuera efectivamente por este trabajo que a Engels incluso tanto lo alejaban de el movimiento obrero de lo que eran los primeros pasos que comenzaban a dar las distintas sociedades por correspondencia los distintos agrupamientos políticos de los trabajadores y las trabajadoras en distintos puntos de Europa bueno creo que toda esa labor efectivamente se vio limitada por el trabajo que tuvo que desarrollar Marx que tuvo que desarrollar disculpen Engels en esa empresa familiar y que no obstante fue lo que le permitió en última instancia a Marx poder sobrevivir en lo material como un tercer aspecto y esto no es casual que lo desarrollemos en este punto y a continuación de este sostenimiento económico fíjense que tan al límite estaba Marx de la pobreza y la miseria más abyecta que esta obra tan significativa como fue la contribución a la crítica de la economía política del año 1859 y de la cual nos lleva a nosotros en general un prólogo muy famoso que es aquel donde se resume en un párrafo prácticamente una enorme síntesis de aquella gran propuesta de que las fuerzas productivas se desarrollan hasta un cierto punto donde entran en contradicción con las relaciones sociales de producción hasta allí existentes y se abre así una época de revolución social se abre así por lo tanto la hipótesis del cambio social de la transformación de fondo de la sociedad esa obra Marx la va a publicar aquejado por la pobreza Engels le consigue un contrato con un editor alemán y le dice mirá Marx dejate de joder yo ya sé que la obra no está terminada Marx era súper obsesivo con la escritura con la finalización de las ediciones y entonces publicar o no publicar un primer avance de lo que él denominaba su investigación sobre la economía así en una en una gran este expresión abierta significaba dar a conocer al público una primera muestra de de qué iba aquella cosmovisión aquella nueva cosmovisión que planteara Marx y Engels 15 años antes a mediados de la década del 40 por lo tanto cuando cuando Marx publica en 1859 esta obra es un anticipo y es también un anticipo y un remate de los borradores que nos llegaron hasta nuestros días los grundices los elementos fundamentales para la crítica de la economía política que son ni más ni menos que los borradores del capital elaborados entre 1857 y 1858 y donde nuevamente se trasunta un profundo espíritu hegeliano dialéctico y sobre todo de preocupación por el desenvolvimiento del ser humano en tanto un ser que busca su liberación esto es interesante traerlo a colación porque yo decía como un tercer aspecto uno de los grandes falsos sentidos comunes uno de los grandes prejuicios si se quiere de sentidos comunes que se han construido y que se le atribuyen a Friedrich Engels es el hecho de haber saltado el rubicón de la dialéctica del método dialéctico y haber hecho una suerte de malversación de tergiversación del legado de Marx hacia una suerte de vulgarización positivista donde de esta manera la revolución pasaría a un segundo plano y en todo caso emerge como una transmutación la reforma social el reformismo como orientación política predominante y donde en última instancia los últimos años de la trayectoria biográfica de Engels que se dieron en el mar de una fuertísima actividad política tengamos en cuenta que ya en la última época de su vida Engels queda solo Marx había muerto y por lo tanto pasa a ser el representante la firma autorizada del marxismo a nivel mundial un marxismo que en tanto movimiento social comenzaba a arraigar de una forma muchísimo más profunda Engels a posteriori se lamenta de que Marx no llegara a ver cómo sus ideas comenzaron a calar verdaderamente en capas cada vez más crecientes de trabajadores y trabajadoras y por lo tanto Engels acomete durante sus últimos años de vida un ritmo frenético atender delegaciones de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo delegados políticos agrupaciones y por supuesto también publicar los dos tomos finales del capital de Engels imagínense que de los tres tomos solo Marx publicó uno en vida los otros dos los publicó Engels siguiendo las anotaciones siguiendo los borradores de Marx imagínense si ya de por sí es difícil leer a Marx lo difícil que es leer e interpretar y publicar por supuesto como parte de esta magna obra que es el capital obra inconclusa los dos últimos tomos esto de los borradores del capital y su publicación por parte de Engels forma parte también de toda una serie de sentidos comunes de atributos y de reparos que se le han puesto a Engels como exegeta posteriori de la muerte de Marx de la obra de Karl Marx propiamente dicha al respecto entonces de la transformación de la dialéctica en leyes positivistas creo que hay un libro que es el Antidiuring que es una obra clave que muchas veces en su afán digamos de popularizar y divulgar las ideas a un movimiento obrero que comenzaba a pedir pista a Engels de muy mala fe se le atribuyó precisamente que a partir de esta obra él comienza a hacer una suerte de distorsión de tergiversación de los principios fundamentales del marxismo y se pierde de vista que esta obra por el contrario fue abrazada con un estatus casi mayor que el capital por el principal partido socialdemócrata partido obrero del mundo de aquel momento que era la socialdemocracia alemana con un éxito impresionante creo que eso contribuyó en parte y creo también que otro factor que tuvo que ver con esta transmutación del supuesto objetivo revolucionario en reformismo en reforma social es que Engels formó entre otras personas a Karl Kautsky y a Edward Bernstein quienes bueno fueron grandes traidores con todas las letras del socialismo internacional y que por lo tanto asomarán toda una serie de suspicacias asimismo otros intérpretes como por ejemplo David Rezanov en sus conferencias Marx y Engels plantea que mientras que Marx era más buena short más buena onda con los trabajadores las trabajadoras Engels por el contrario tenía una suerte de cariz mucho más frío distante en sus relaciones interpersonales e interpolíticas y por lo tanto los odios acumulados en el seno primero de la primera internacional y luego de la segunda fueron provocando fuertes disputas y fuertes enconos contra Friedrich Engels a modo de síntesis y de cierre creo que hoy por hoy la restitución de esta unidad de la que hablé al comienzo del pensamiento de la teoría y fundamentalmente de la acción y la praxis de estos autores de estos revolucionarios es poner en valor precisamente su actividad política sus esfuerzos inusitados y extraordinarios para poner en pie a la clase obrera en tanto clase y creo que en última instancia deja como presupuesto epistemológico de que una teoría si verdaderamente tiene un filo va a tener que ser superada por la propia realidad por la propia acción práctica transformadora y en ese sentido creo que las tesis sobre Forbach recuperar la juventud de Engels recuperar la juventud de Marx y volver a lograr esa unidad y esa totalidad de movimiento me parece que es un gran presupuesto de partida para poder restituir en última instancia a Marx a Engels a su pensamiento a su realidad y al marxismo en tanto movimiento social su verdadero filo revolucionario potencial transformador y la vigencia de lo que significa esta verdadera guía práctica para la revolución social en estos tiempos tan tumultuosos de crisis capitalista pero también de revoluciones sociales muchas gracias 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 por ver el video.